El doctor Julio María Sanguinetti. Y mi homenaje más sentido a la persona responsable de que hoy esté aquí parado frente a ustedes, el doctor Jorge Valle. Gracias, Jorge. Es un gran honor estar aquí en este momento ante esta convención que bien mirada no es otra cosa que el partido colorado reunido en la asamblea. Y prefiero decirlo así porque nunca está de más repetir que la historia de las asambleas es la historia de la libertad. Es una admirable síntesis y si no entiendo mal es una frase universal. Probablemente en este mismo momento en alguna parte del mundo, en algún idioma alguien estará diciendo, escribiendo, la historia de las asambleas es la historia de la libertad. En inglés, en francés, quizás aún con más derecho alguien estará escribiendo lo mismo en Atenas. Bien hecho, es una hermosa frase. Pero los uruguayos y quizás sólo los uruguayos sabemos que hay una manera aún mejor de decirlo. Y es esta. Mi autoridad emana de vosotros y cesa ante vuestra presencia soberana. Lo aprendimos de niños y hasta ahora nos sacude el alma. No hay en el mundo mejor frase que esta y bien harían también en traducirla a todos los idiomas. Esta reunión es una confirmación más de que para nosotros, los uruguayos y los colorados. Nosotros someternos a las asambleas es un mandato poderoso y que lo reconocemos como la última fuente de toda legitimidad. Llegamos hasta aquí después de un proceso largo, trabajoso y público. Las elecciones internas han transcurrido a la vista de todos. Y sus peripecias han llenado los diarios, los canales y las redes. Los medios han dicho, fue elegido el candidato a vicepresidente del Partido Colorado. No es cierto. El candidato sólo fue elegido después que esta asamblea lo confirmó, reservando la última palabra a los elegidos con nombre y apellido para ser convencionales. Ustedes. Un ilustre uruguayo, Wilson Ferreira Aldunate, solía decir que en el Uruguay Partido Colorado era otro nombre que recibía el gobierno. Me lo contó usted, doctor Sanguiletti. Lo decía seguramente en broma, porque afortunadamente no es así. Afortunadamente somos un partido entre varios. Pero ha querido la historia que sea este partido el que más tiempo y más veces ha estado en el gobierno. O mirado desde el ángulo que realmente importa, ha sido el partido que más votos ha conseguido una y otra vez, el que ha reunido más voluntades, el que ha generado más esperanzas. El país es una construcción colectiva, obra de entidades heterogéneas y de ideas heterogéneas. Lo que finalmente ocurre no es obra de nadie en especial, sino la resultante de todas esas interacciones. Pero a la hora de jactarnos de algunos logros de esta sociedad, nadie tiene más pergaminos para reclamar de su propia autoría que el Partido Colorado. Se dice que Uruguay es una de las únicas 20 democracias plenas en el mundo. ¿Cuánto de eso tiene que ver con la capacidad de un partido que teniendo tanto tiempo el control del Estado, fue capaz una y otra vez de no usar ese privilegio para eternizarse en el poder? Se dice que Uruguay es el país más igualitario de América Latina. ¿Y de dónde sale esa impronta igualitaria? ¿De dónde sale esa tradición solidaria? ¿De dónde sale el reconocimiento de los derechos de los trabajadores? ¿De dónde salen los impulsos modernizadores que nos dieron en su momento acceso a la prosperidad? De todos lados, claro que sí, pero sobre todo del Partido Colorado. Que ha sido... Que ha sido uno y una misma cosa, pero que también ha sabido contener la diversidad en su interior. Hemos tenido progresistas, pero también conservadores, en el mejor sentido de la palabra. Esos que toman su nombre del empeño en conservar las cosas que valen la pena. Hemos tenido vallistas y riberistas. Hemos tenido duros y contemporizadores. Hemos tenido colegialistas y presidencialistas. Vaya, si sabremos desprocesar las diferencias y transformarlas en algo que nos enriquece y enriquece a la sociedad a la que servimos. Y para hablar de diversidad, permítanme referirme a una diversidad que ha estado últimamente sobre la mesa con motivo de las fórmulas presidenciales. Me refiero, obviamente, a la diversidad más importante que nuestro partido contiene. La de hombres y mujeres. No hemos conformado una fórmula presidencial paritaria. Para decirlo suave, nos parece que el asunto es más que opinable. Y que el reconocimiento que importa no es decir a cada rato que nos dirigimos a todos y a todas con un montón de letras A. Nosotros no jugamos a respetar a las mujeres. Las respetamos. Las respetamos. Porque para nosotros esto no es una moda. Y sobre todo no nos subimos a las modas de corto plazo porque esta convención es un evento situado en las antípodas del corto plazo. Es un evento del Partido Colorado. Es decir, un evento de la organización política que se especializó en empezar las cosas, en forzar los límites, en poner en movimiento ideas que estaban quietas hasta ese momento. El Partido Colorado siempre caminó por delante de los consensos sociales. No se subió al carro de los tiempos. Los lideró. Los lideró. Así que bajo estas banderas, bajo estas banderas, bajo estas banderas, las mujeres no necesitan homenajes tontos. Resultado de un uso forzado del idioma. Las mujeres saben muy bien que en el Uruguay hay un viejo partido de tradición liberal que se atribió a impugnar las viejas tradiciones machistas. Por eso consiguió el divorcio, lideró el derecho al voto y sobre todo por eso estimuló el acceso de las mujeres a la educación. En 1913 se crea la llamada sección femenina de la educación secundaria. Destinada a dar un espacio masivo para que las mujeres pudieran estudiar sin violentar las costumbres separatistas de la época. Derechos de las mujeres, impulso a la educación. ¿Qué partido promovió estas iniciativas desde el gobierno? Más en concreto, ¿cuál era el nombre del Presidente de la República en ese momento? Don José Valle y Ordoñez. Así que, como decimos, que no nos vengan a enseñar a los vallistas la defensa de los derechos de los trabajadores, que tampoco nos vengan a enseñar a practicar la igualdad entre mujeres y hombres. Me dirijo respetuosamente a la convención del Partido Colorado para decir gracias. Gracias por el honor que nos han conferido para representar al partido en las próximas elecciones. con un compañero inmejorable, con el profesor Robert Silva, un hombre del interior que dedicó la vida a la educación, un generador de encuentros y de oportunidades. Emprenderemos esta tarea con la que nos honraron hoy, con el compromiso de trabajar por un país ante todo más justo. El piloto automático se acabó. Venimos a devolverle al Uruguay el futuro. A darle aire a los productores, comerciantes y trabajadores que hoy están asfixiados. A salir a la conquista del mundo. A devolverle las oportunidades a miles de chiquilines de barrios pobres del país que el Estado hoy abandona y deja sin educación. Venimos a poner a la economía de pie y a generar puestos de trabajo para que los jóvenes puedan soñar con un proyecto de vida en la tierra que los vio nacer. Venimos a llamar a las cosas por su nombre y actuar en consecuencia. Venimos a honrar nuestras mejores tradiciones. Trabajaremos para volver a ser el partido que más voluntades reúna para ser el partido que genere más esperanzas. Venimos a trabajar para dejarle a nuestros hijos un pequeño país modelo. Es hora, es hora. Vamos a dejar el alma para intentar estar a la altura de estas expectativas. ¿De cuáles expectativas? De ninguna expectativa más chica que llevar a nuestro partido al gobierno de la nación. Ahí queremos estar el año que viene. Y queremos estar allí no por ambición, sino por obligación. Porque una vez más la patria necesita al partido colorado. Muchas gracias. Gracias. Fuerza joven y vibrante, fuerza inmensa y autoral. El partido colorado victoriosamente va. El partido colorado victoriosamente va.